Llevamos a nuestra tierra, a Alicante en el corazón Vamos buscando la gloria, azul celeste es nuestro color Con la fuerza y el valor, llevaremos el balón Lucharemos con honor, defendiendo a la afición Alicante, oh eh oh eh, adelante oh eh oh ah Alicante, Alicante, regga tribo vamos a ganar Todos juntos, Alicante, rezo, grito, escuchar Oh eh oh eh oh eh, adelante oh eh oh eh Oh eh oh eh oh eh, adelante oh eh oh eh Caminaremos unidos, creando destino, llegando hasta el gol Sentir el recreativo, a cada paso, con tanta ilusión Pelearemos con pasión, con el alma y con dolor La victoria es la canción, que resuena en nuestra voz Alicante, oh eh oh eh, adelante oh eh oh ah Alicante, Alicante, regga tribo vamos a ganar Todos juntos, Alicante, regga tribo vamos a ganar Todos juntos, Alicante, regga tribo vamos a ganar Alicante, regga tribo vamos a ganar ¡Fuel, fuel, 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 fuel! ¡Gol! ¡El alcance recreativo! ¡Gol! ¡El alcance recreativo!